Y bien, terminó la cumbre sin una declaración final. Esa es la noticia del día. La reunión de 31 países, porque faltaron Chávez, Correa y Daniel Ortega, Chávez por razones de salud, Correa y Daniel Ortega porque sencillamente no quisieron participar, realmente esta reunión ha sido de una importancia enorme y con una respuesta que poca gente esperaba. Tan pronto terminó la reunión, ya la Associated Press estaba reportando que funcionarios norteamericanos, a quienes no identificaba, por supuesto, daban como las razones por no haber declaración final la no participación de Cuba, tópico central, y el reclamo de Argentina por las marvinas. Aunque sin duda ninguna el tópico de Cuba ha encabezado la cobertura de prensa. Aunque algunos culpan a Santos por no haber logrado un consenso, el consenso realmente era imposible. El viernes, antes de empezar la cumbre, en una reunión de los cancilleres de todos los países, Estados Unidos y Canadá tuvieron que vetar una declaración de la mayoría de que se incluyera a Cuba en cumbres futuras. Entonces, este voto ya demostraba la coincidencia entre los países latinoamericanos sobre la cuestión de las malvinas y la participación cubana. Y por supuesto, todo esto frente a las posiciones de Estados Unidos y Canadá. Hasta las propias palabras de Santos dejaban claro que este presidente conservador y aliado de Estados Unidos estaba por Cuba en esta cumbre. Les doy dos citas. Una, en el mundo de hoy no se justifica ese camino. Es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de guerra fría superada hace ya varias décadas. Otra, así como sería inaceptable otra cita hemisférica con un Haití postrado, también lo sería sin una Cuba presente. De igual forma se expresaban otros líderes de América Latina, tales como los presidentes de los países del ALBA, etcétera, pero también prominentes líderes como Dilma Rousseff de Brasil. Al final, fue Estados Unidos quien no encontró un consenso para su posición. En cuanto a las cumbres se refiere, los resultados de Cartagena me hacen pensar que no habrá más cumbres sin Cuba o no habrá más cumbres. En general, habrá que respetar mucho más en el futuro las agendas de los países latinoamericanos que tengan un fuerte respaldo. La experiencia de esta cumbre es un triunfo para América Latina y debiera fortalecer al CELAC o instituciones como el CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe, donde están todos representados menos Estados Unidos y Canadá. Esto ha sido un fuerte paso que confirma el proceso de cambio en América Latina.